¿Qué tal, Lagarto? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Han pasado casi dos semanas de las elecciones primarias del 14 de agosto y el país continúa prácticamente anestesiado por aquel resultado tan contundente que de alguna manera anticipó que Cristina Fernández de Kirchner seguirá siendo la presidenta de la Nación por cuatro años más. Y convirtió en un mero trámite las elecciones tan importantes del 23 de octubre, la primera vuelta de las elecciones presidenciales entre Cristina Fernández y sus rivales. Y es que sus rivales quedaron tan lejos de la presidenta de la Nación en aquellas elecciones primarias, esas elecciones que prometían ser sólo un ensayo general de la elección principal del 23 de octubre que prácticamente el país político se ha adormecido. Y los hechos políticos han pasado casi a un segundo plano. Y si no repasemos lo que han sido las noticias políticas nacionales de las últimas horas, de los últimos días, nos encontraremos que son insignificancias o por lo menos, algunas de ellas, insignificancias consideradas por la opinión pública que ya en su mitad, el 50% y un poquito más, se inclinó favorablemente por el gobierno y dejó en un segundo plano observaciones críticas que podrían haber contribuido a engrosar las arcas de la oposición, cosa que finalmente no ocurrió. ¿Cuáles han sido las noticias de los últimos tiempos, de estos últimos días? El enorme engrosamiento patrimonial de los principales funcionarios del gobierno nacional, incluida la presidenta de la Nación. Es un tema que al parecer, que ha estado en la etapa de los diarios, ha estado en los comentarios de todos, pero que al parecer el 50% de los argentinos ha considerado que es un tema menor, en relación a otros temas más importantes que han valorado genuinamente, como el crecimiento de la economía y una cierta bonanza económica que permite mayor empleo y una cierta comodidad y una cierta expectativa de futuro. La internación de uno de los candidatos presidenciales de la oposición, Ricardo Alfonsín, una noticia, podemos decir, políticamente menor, y para completar algo que casi da risa, pero que ciertamente tiene un fondo trágico, es discutir sobre si una ex-BENET, ahora jurado del programa más popular de la Argentina, se acostaba en los tiempos del proceso con uno de sus militares más, uno de sus jerarcas y genocidas más importantes, el almirante Macera. Me refiero al caso de Graciela Alfano. Tema de una insignificancia realmente clara y llamativa, en relación a las cuestiones importantes que tiene la Argentina, pero que los argentinos, en general, han decidido soslayar y convertir de aquí a octubre en un trámite del que evitaremos, no sé si eso es bueno o es malo, una campaña electoral, porque la verdad es que la campaña electoral para el 23 de octubre será realmente mínima, porque a Cristina no le hace falta y porque a los otros directamente, aunque hagan mucha campaña, no les servirá de nada, prácticamente de poco. La única campaña que tenemos instalada y fuerte es la de la ciudad de Córdoba, pero acotada naturalmente a la ciudad de Córdoba, donde vota el 40% de la población de toda la provincia para intendente el próximo 18 de septiembre. Esa me parece, de todo el año, ha sido la única campaña electoral interesante y todavía con mucho por saberse. Este domingo, en Canal 12, en Cadena 3, en lavozdelinterior.com.ar, podremos ver un debate de los cuatro principales candidatos a intendente y tal vez comenzar los vecinos de Córdoba a establecer un criterio un poco más firme sobre a quién votarán el 18 de septiembre. Es una elección importante, porque ya sabemos cómo está Córdoba y ya sabemos qué es lo que necesitamos. Todavía, me parece, no hay un acuerdo definitivo entre los cordobeses sobre quién se hará cargo de resolver los problemas que sufrimos.